muy buenas bichoteras y bichoteros y bienvenidos a la bichoteca que tal como estáis espero que estéis estupendísimos estupendísimos como yo porque yo estoy estupenda como siempre estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y fijaos qué bonita esta reina que encima me posa y todo mira mira qué bonita hay madre guapa qué bonita eres madre y qué mandíbula bueno chicos estaréis diciendo que esto es una mega colonia rocío venga hombre venga aquí nos va a venir a timar nos va a venir a timar rocío venga quitar vídeo que no que no lo quitéis espera un momentillo por favor que es que esta reina posaron aquí muy bonita y tenía que sacar este vídeo sobre todo para recordaros a los nuevos deciros que va a hacer casi un año de que tengo mi poliginia de nicobarensis y llegó más o menos así en diciembre queréis ver cómo están ahora os la voy a enseñar en un momentito pero antes quiero recordar que os dije que iba a mudarlas porque necesitaban una mudanza y aunque en este vídeo no va a ser la mudanza así que os voy a hacer un adelanto de a dónde las voy a mudar muchos de vosotros ya conocéis esta tienda y nada más verla no podemos negar que es única y exclusiva de and dimension que quería recordaros que tenéis un código de descuento del 5% que podéis incluir en vuestras compras en el black friday así que no perdáis la oportunidad porque además ayudáis a que el canal consiga un dinerillo extra así que no lo penséis si tenéis que usar un código de descuento usa el de la bichoteca aquí tengo una especie que no la había enseñado antes y es una campo no tú sean sabe a nos no voy a hablar mucho de ella porque no el vídeo el vídeo no va dedicado a ella pero sí que quería enseñar hola ya que enseñaba un poquito el hormiguero donde viven y donde quiero que sepáis que van a ir las nicobarensis evidentemente no van a ir a un pib van a ir a un módulo más grande pero quiero reservarlo para que lo veáis en un vídeo más completo son preciosas una reina unos colores espectaculares y las obreras tienen un color espectacular ahora mismo están en día pausa porque si hacen día pausa no son de españa pero si hacen día pausa han notado el frío rápidamente y han bajado el rendimiento brutal así que esta vez no vamos a hacer un vídeo de ella porque podríamos quedarnos horas y horas grabando así que ni se mueven y os prometo que están vivas están vivitas y coleando pero no se mueven no se mueven nada para que voy a mover una pata si estoy en día pausa rocío pues eso no se mueven pero sí que tenemos a unas que se están moviendo muchísimo y ya veis por el colorcito que están naciendo muchísimas pero estamos teniendo un problemita en el hormiguero que están y es que las más pequeñas consiguen escaparse cada dos por tres de cualquier boquetillo que encuentran no puedo despistar me ni una viejita en dejar un hueco abierto porque se me escapan mirad qué cabezona madre mía y esto es una de las cámaras y todo el hormiguero está así es una pasada pero bueno hoy en el vídeo de hoy vamos a ver cómo las alimento un poquito vamos a ver con una calidad espectacular estas bichitas mira como nada la pobre mía es que no me di cuenta vale tenía el foco de luz delante el móvil y cuando fui a echar el líquido no estaba ni mirando el tapón cuando ya vi estaba la pobre ahí nadando pobrecita mía pero ya veis que no hay ningún problema que ella sale por sus propios por sus propios pies por sus propias patas salen sin ningún problema y bueno si no estaba yo ahí pendiente vale la podría haber sacado pobrecita mía me ven súper súper rápido habéis quedado con las ganas de ver mucho más este vídeo ha sido muy correcto pero en el próximo vídeo veremos la mega colonia en todo su esplendor veremos en el módulo que la vamos a mudar es de and dimension y ya sabéis si tenéis que utilizar un código de descuento para este black friday usa el código bichoteca y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo sí que es muy cortito simplemente la hemos visto alimentándose un poquito a la cámara hemos visto a la sansabeanu y mientras terminan de comer yo voy a ir grabando otra mudanza que tengo pendiente de otras hormiguitas súper bonitas esta vez son las camponotus floridanos que vuelven al canal así que un abrazo un besote y nos vemos en el próximo vídeo chicos chao